Actualmente las autoridades han reportado que en este momento se registran 241 actividades de manifestaciones públicas, 107 bloqueos permanentes a nivel nacional, 72 bloqueos intermitentes, 56 concentraciones y 6 movilizaciones en 153 municipios de 21 departamentos de todo el territorio nacional, con una participación aproximada de más de 8.000 personas y más de 3.000 vehículos de carga pesada en el paro camionero que ya completa cuatro días. Igualmente se han aperturado 14 noticias criminales, 11 por el delito de obstrucción a vías, una en Villavicencio, Casanare, Norte de Santander con dos casos, Nariño tres casos, Magdalena medio un caso, Boyaca un caso, Tunja al igual y en Bogotá también. Y tres capturas se han registrado a nivel nacional por daños a bien ajeno, se han registrado dos en Bogotá y una en Pasto Yelixá Jiménez para la FMDRCN. Las noticias como son. Reporte del tráfico en la FMDRCN. A la altura de Colmotores, la vía La Calera, kilómetro 4, vía Bogotá-La Vega, kilómetro 1, avenida Centenario, carrera 135, Usme Pueblo, Boyacá con 78, vía Choachí con el kilómetro 11, carrera quinta con calle 44, Virvis Sur en Lomas, Carrera 27 con calle Primera, autopista Norte 182, avenida Cali con avenida Villavicencio, avenida Bosa con carrera 80, avenida Guayacanes con calle 37 Sur y carrera 17 con diagonal 51B Sur. Estos son los puntos de mayor bloqueo en Bogotá. Geraldín Rosso, 23 municipios bloqueados, buenos días. Luis Carlos, buenos días. En vivo la FMDRCN, pero les cuento que la Cruz Roja, a través de su puesto unificado, señaló que hay 23 puntos de bloqueo en Bogotá y 23 municipios en el departamento. En cuanto a los municipios más afectados, según el reporte, está Fusa, Gasugá, Cipaquira y Tocantipá. En cuanto a los puntos más críticos en Bogotá, incluyen como el portal Suba, la carrera 60 con calle 63 y la avenida Boyacá con carrera 16D. Por el momento, en la zona, según la entidad, hay voluntarios en estado preventivo para responder posibles emergencias. Geraldín Rosso, para la FMDRCN, las noticias como son. Geraldín, gracias. Vamos a la estación de policía metropolitana en Bogotá. La situación de Ana Alvarado. Luis Carlos, sumado a los 18 puntos que usted acabó de nombrar, donde actualmente la capital vive bloqueos, recordemos que las estaciones de Transmilenio y Portales también se han visto gravemente afectados. Hoy no amanece con servicio el portal de Transmilenio Usme, así como la estación Molinos, Socorro y Consuelo. También en la troncal del norte, a esta hora se ve afectada la estación Terminal y calle 187. Están completamente cerradas. Todas estas rutas están haciendo retorno en el portal norte. Además, la alimentación en Molinos, Portalusme y Portal Norte están completamente canceladas. Si usted quiere en este momento tomar un Transmilenio en el portal norte, tiene que llegar a pie porque no están funcionando los servicios de alimentación. Recordemos también que para hoy la Secretaría Distrital de Educación anunció que no hay clase en los colegios públicos. Además, se anunció que motos, taxis y mototaxis nuevamente hoy estarán en las calles apoyando al gremio camionero. Situación grave también a esta hora en la central de Abastos. Hay desabastecimiento de algunos alimentos y los que están, están vendiéndose casi que al triple. También hay alerta en Bogotá por el tema de la gasolina, un posible desabastecimiento que se pueda presentar. Y ojo, si no pasan a recoger la basura en su casa porque por los bloqueos los vehículos tampoco han podido hacer su recorrido habitual. Diana Alvarado, en vivo la FM de RCN, en las noticias como son. Reporte del tráfico en la FM de RCN. 6-9, vamos con Mauricio Collazos desde Usme al sur de Bogotá. Mauricio, la situación en esta parte de la capital. Buenos días. Luis Carlos, pues afectados. Ese es el panorama de decenas de personas que tratan todavía de llegar a su trabajo. Vea, incluso a esta hora, empleados de la salud, enfermeras, tratando de llegar. Me contaba usted buenos días, ayer tres horas para llegar solamente desde Usme Pueblo hasta el hospital de Medici en el sur de Bogotá. Buenos días, ¿cuál es su nombre y la afectación? Hola, buenos días, mi nombre es Jenny Castro, sí, desde aquí Usme Pueblo. Ayer, tres horas caminando para llegar al hospital, pues para cumplir sus deberes, pues seguir uno en su labor. ¿Y en este momento? No, en ese momento, pues la verdad salí desde muy temprano, pero desde acá, pues todavía esperando, porque no sale nada. No hay transporte, no hay alimentador, no hay silo, y pues la verdad, en un transporte, en un taxi o en un mototaxi, pues igual está súper, súper costoso. Súper costoso, porque incluso ve algunos precios, desde 4 mil a 10 mil, algunos vehículos particulares solamente hasta el tramo de Yomasa. Otras distancias mucho más largas las están prestando también los conductores de motos, desde 8 mil hasta 60 mil pesos. No hay bolsillo que aguante lo que advierten los ciudadanos. 6 de la mañana, 10 minutos, grave, muy grave la situación. Vámonos a Medellín, ¿cómo está la capital de Antioquia? Charlín García, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. También amanecemos con algunos bloqueos y plan Tortuga en las vías de Medellín, pero Penarco, Antioquia, se sumó al llamado nacional donde le piden al gobierno que gestione la creación de corredores humanitarios que permita el paso de artículos y productos de primera necesidad. Esto dijo María José Bernal, directora ejecutiva de Penarco, Antioquia. No podemos correr el riesgo de un desequilibrio fiscal, pero por otro lado tampoco podemos reventar los costos de más del 60% en el combustible para los transportadores. Esto está afectando la vida de los colombianos, de los antioqueños y por supuesto el desempeño y la competitividad de las empresas. Además, aseguraron que esto está afectando gravemente con pérdidas económicas y calculan que estarían cerca a las pérdidas diarias de 240 mil millones de pesos a nivel nacional. 6.12, Darcy, ¿qué le están diciendo de Soacha y la autopista Sur? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Para todos los oyentes, la alcaldía y la policía de Soacha están garantizando en este momento el transporte para la ciudadanía en la autopista Sur. Hay que recordar que hoy opera Transmilenio y que durante estos dos días han ayudado a movilizar a los habitantes a través de las caravanas de la vida. Pero hoy 168 hombres y mujeres de la policía metropolitana de Soacha están garantizando seguridad en el corredor de la autopista Sur y en los buses que hacen parte de la ruta circular gratuita. William, ¿qué está pasando en Chía, en Cajicá, en Sipa? Sigue bloqueada toda esta zona del norte de Bogotá, Luis Carlos. Las conexiones que se dan de rutas que provienen del norte desde Sipaquirá, Cajicá y Chía no tienen acceso. Hay dos bloqueos a la altura de Sipaquirá y de Cajicá. También hay problemas en el acceso por el oriente de Bogotá por el sector de la calera. Y las universidades que tienen sedes en esa zona del norte de la capital, Luis Carlos, han suspendido las clases. No hay clases presenciales en la Universidad de La Sabana, en la Universidad Militar, que han recurrido a las modalidades de Hi-Flex. Reporte del tráfico en la FM de RCN. Lina Cárdenas desde Cali. En vivo la FM de RCN desde Cali, Luis Carlos. Buenos días, pues ya hay bloqueos aquí en la ciudad.